¿Qué pasa? Walter este mes no pude pagar la renta. Asli regresó a casa y además la locura de Nezahad me dejaron sin un centavo. Se los he ocultado a los chicos, pero el casero ha llamado dos veces. Me siento muy mal con él después de tantos años. Si vuelve a llamar, me voy a quedar sin casa. Eso le cortaría las alas a Sinasi. Oh Dios, se me han juntado todas las desgracias posibles. Tranquila, Sarah. Encontraremos una salida. En una semana recibiré mi pensión. Te la voy a dar íntegra. Una semana es demasiado. Lo necesito ahora. ¿Justo ahora? Entonces tendremos que decirle a mi hermano. Al único al que nunca le he pedido es al señor Faiz. Me da vergüenza. Pero es normal, querida. Hoy por ti, mañana por nosotros. Walter, si no tienes dinero extra, no quiero que el señor Faiz se entere. No. Se lo di a Neryman. Dos veces a la semana tomó un curso en un lugar para gente rica. Ella no tenía ropa apropiada, así que le di ese dinero para que se comprara algo. Sí, lo entiendo. Ahora esa niña se viste muy elegante. La he visto con ropa fina y ahora se arregla bastante. Vaya, me avergüenzas mucho. Tengas dinero o no lo tengas, nunca dejas de lanzar golpes. Pero, ¿por qué iba a hacerlo? Quedaré humillada con el señor Faiz. No hay humillación por esto, Sarah. Espera aquí. Voy rápido y regreso. ¿Quieres escucharlo por última vez? Está bien. ¿Estás aburrido, amigo? No. Me siento como si fuera un niño de siete años encerrado en su casa y que solo le queda vida para escuchar unos cuantos discos más. Señor Sinasi, esto es para usted. ¿Qué es? Lo envía el señor Nihat. Es el pago de su segunda canción. Firme aquí, por favor. Yo lo voy a administrar. Gracias. Felicidades. Te lo agradezco mucho. Ya es hora de irnos. ¿A dónde irán? Bueno, mi querido amigo va a invitarme a cenar. ¿Te gustaría venir? Vamos. Claro. ¿Está bien? ¿Vamos al lugar al que fuimos la última vez? Para nada. Yo lo que quiero es comer pescado. Vaya, dijiste pescado. Sí, yo quiero pescado. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? No puedo creer esto. Sarah se sentirá feliz, hermano. Pon el dinero en tu bolsillo, que ella no lo vea, Guter. ¿Por qué? No le digas que yo te lo di. Dile que lo habías olvidado. No quiero que Sarah se sienta avergonzada. Ustedes dos encárguense de esto. No vale la pena. Son unos pedazos de papel, Guter. Creo que ninguna persona tendría que sufrir por esta situación. Ajá. No. No. Gracias por ver el video.